Voy a contar la historia Jugando sin tener miedo Su padre que era un loco No entendía de abrazos A él también dejaban Durmiendo fuera de casa Y su brazo era tan fuerte Para quebrar la inocencia De una mujer que oraba por él Todo fue como si su vida Hubiera sido un crudo invierno Aunque tuvo que negarlo Para dormir de noche Siempre necesitó de él Habitar esa miseria Se había vuelto su misión Hasta que encontró la tierra Donde cultivar su don Tal vez el nuevo milenio Preparaba más que guerras También una revolución También una revolución Todo es como si su vida Hubiera sido otra vida Ahora en otros surcos Los brotes de su canto Empiezan a florecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!